Bueno, pongan a grabar. Todavía faltan, faltan ocho minutos. Ahí está el que yo quería que estuviera, física cuántica. Ya lo vi. Me identifican por una pequeña barba que tiene. No, ya le estaba diciendo yo al doctor Ramiro que en el próximo café haremos justamente el tema de viendo con otros ojos. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo? Sí, está muy bien. Claro, para promocionar también el curso. Y cuando hayas de la física cuántica me dicen para traer un gato. Porque es importante para poderle explicar. Vale, genial. Oh, excelente. Me gustaría aprender sobre eso. El siguiente café de septiembre va buscando tu gato. Ahora, ¿pero vas a buscar un gato animal o un gato esos que levantan los autos? No, animal, animal. Aunque también puede ser una araña. Sí, puede ser una persona también. Ah, sí, ¿no? No, pero puede ser un gato que levantan los autos. Puede ser un gato que es doblemente animal. Un gato hidráulico, pues. Hablando del gato hidráulico, usted no sabe lo que me pasó el otro día. Sí, guardé mi computador en el baúl del auto. Completo el equipo, el computador. Cuando me fui a bajar no estaba el mouse. Se le había devorado el gato hidráulico. ¿Se lo golpeó? Sí, se lo comió el gato hidráulico al mouse del computador. Oh, pues. Porque era ratón, pues. ¿Cómo se le ocurrió responder a un ratón frente a un gato? Ay, qué gracia. Y si no le habías dado nunca alimento al pobre gato, al pobre gato allí. Claro. Pero los gatos mamíferos, los de ahora, ya no comen ratones. No. Se han hecho amigos, se hacen amigos de los ratones y toda la cosa, pero no. Igual que los perros, tú le dices que eres un perro guardián. ¿Cuidar qué? Ya no sé. Dicen, ahora hay que cuidarlos a ellos. Pero eso no es de ahora. Hace muchos años, yo me acuerdo que Tonan y Jerry eran amigos. Pero siempre le andaba queriendo comérselo. Y Piolini y Silvestre también eran amigos. Sí. También era cabrío. Pero ahora no, pues tú ves el perro y el gato juntos y ya no pelean. Antes hicieron santo a uno porque juntó el perro, el gato y el ratón. Y ahora sí andan todos juntos y no sé qué cosa cambió. Oiga, mi abuelo tenía un gato que era muy perro. Eso andaba detrás de todas las gatas que veía. Pero mientras anda charlando, Silvia, Rocío, Gloria, hablen. Aprovechense del maestro. Todavía estamos en tertulia nada más. Si algo quieren, que no sea del tema. Estaba de seminario, maestro, esta semana, no. ¿Estaba qué? ¿De taller? ¿Estaba de clases? No, de seminario. Ayer estaba con Thomas Klaus, de Holanda. Y te mencioné, te mencioné. Ok, ok. Tengo que ver la entrevista, ¿no? ¿Tenías entrevista con él? Sí, entrevista, fue ayer. Ah, ok. Estaba haciendo seminario el fin de semana, todos los fines de semana. Y acabo de terminar hace cinco minutos. ¿Y de qué era tu esternos? Estaba enseñando cómo trabajar ya con los niños la visión sin los ojos. Estábamos haciendo un taller de interacción con un grupo de damas colombianas que me pidieron de urgencia que querían trabajarlo. Y, bueno, se llevaron todos los contenidos y tuvimos dos niños en directo para trabajar con ellos. Ah, sí. Ah, qué bonito. O sea, ¿cuánto tiempo duró ese seminario? Eh, sábado y domingo. Ah, ya. Es la segunda parte de la que vamos a hacer ahora en... ¿Octubre? En octubre. Ya, ok. Es la segunda parte. Entonces, haremos la primera parte en octubre, dejaremos un mes, invitaremos a todos los demás a que quieran hacer la segunda parte. Ya aplicación para trabajar directamente con los niños, con todos los materiales, instrucciones y todo. Para que comience la gente que tenga ganas de desarrollar esto con niños, con sus hijos o dentro de la profesión, ¿no? Claro. Maestro, no se te cruce en octubre con los cursos que van a hacer de... Eh... Egnosis con... Con... Domenico, eh. No he mirado la agenda. Supongo que no, porque como eso me lo maneja Rosana y... Los Miriam, supongo que me llevan la agenda para que no se cruce. Supongo que sí, sí. Ah, ¿tienes curso online? Virtual. Curso virtual, sí. Qué bien. Pero este curso virtual dura mucho más que el curso presencial, ¿verdad? Un mes. Un mes. Sí. ¿Y por qué cuatro fines de semana? Ah, claro. Son dos, seis, ocho, ocho... Cuatro fines de semana, entonces por eso digo que se puede cruzar con el curso. ¿Pero lo hacen más largo el curso? En horas es lo mismo. Ah, ok. Aproximadamente lo mismo en horas. Ah, bueno, supongo que por las prácticas. Observaréis algunas prácticas en directo o algo. Sí. Ah. A veces lo vemos en red. Oiga... ¿Y qué diferencia hay entre hacer egnosis virtual, el curso virtual, al presencial? Prácticamente ninguna. En presencial, yo le hago una entrevista frente a frente al sujeto. En virtual, también. Sí. En presencial, en cierto momento yo le digo cierra los ojos y no me ve. En virtual, también le digo cierra los ojos, tampoco me ve. En presencial yo le hablo y él me escucha. En virtual, también. Sí. En presencial, él puede interrumpir porque tiene ganas de ir al baño. Aquí también. En virtual también se puede interrumpir porque falla la electricidad o la señal. Y vuelve. Volvemos a reanudar cuando regrese. Pero creo que tiene mucho que ver las creencias, ¿no? Porque hay pacientes que no quieren, por ejemplo, llevar una sesión virtual, prefieren presencial, ¿no? Entonces acá también eligen. La ventaja de presencial es que estás en contacto con la energía del expositor. Sí, hay mucha gente que se resiste a la terapia virtual. Sí, 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 sí. Pero tiene también ventajas la virtual y es que hay gente que tiene su vivienda en otro país o en otra ciudad. Se ahorra esos costos. Claro, 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 claro. Ok. Bueno, y ahora sí, vamos a empezar. Ya está grabando. Ya llegó Federico, el alemán, chileno, argentino. Ya está. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy día es 20 de agosto del 23. La salud de Gloria Cocío desde Lima, Perú. Estamos iniciando nuestro programa Una taza de café con Aurelio Mejía. El tema de hoy es reencarnación. Bueno, por favor, les pido que levante la manita para hacernos sus preguntas, sus consultas o participarnos en sus anécdotas o vivencias referente al tema. ¿De acuerdo? Adelante, maestro. Bueno, el tema es sumamente complejo. Reencarnación en términos vulgares, populares, significa volver a envasar en cuerpo de carne. Volver a embotellar en cuerpo de carne. Reencarnación. Y estoy utilizando estos términos para que se den cuenta de qué voy a preguntar enseguida. La pregunta es, ¿qué es lo que vamos a reenvasar? ¿Qué es lo que vamos a reencarnar? Ay, Aurelio, yo no había pensado en eso. Yo he sido a hablar de la reencarnación, pero yo no sabía qué era lo que volvían a meter en cuerpo de carne. Entonces, primero tratemos de explicar ese concepto, porque no es un objeto lo que vamos a envasar. Si fuera un objeto, lo podríamos llevar a un laboratorio y pesarlo, medirlo, cuantificarlo. El contenido interno es lo que vamos a poner en otro... En base, que sería, desde el punto de vista de los reencarnacionistas, otro cuerpo de carne. Entonces, encarnar, desde el punto de vista de los orientales y los que creen en que volvemos a vivir más allá de la muerte. Tomamos el espíritu del que falleció, lo dejamos un cierto tiempo en un bardo o estación de espera, y luego lo reenvasamos en otro cuerpo. Reencarnación, porque si fuéramos a envasar en el mismo cuerpo, cosa que también es otra teoría, ya no se llamaría reencarnación, sino resurrección. Y ese término lo utilizan en la Biblia. Pongamos ejemplos de resurrección. Muere un niño, hijo de una viuda, o sea que el niño tampoco tenía papá. Y dice ahí en la Biblia que la mamá iba muy triste por la calle para el lugar donde llevan a los muertos. Y en ese momento se cruzó en el camino con Jesús, y según la Biblia, Jesús se acercó al cadáver del niño, mencionó algo, y el espíritu que supuestamente se había desconectado del cuerpo del niño, regresó al mismo cuerpo del niño, volvió a reconectar. Entonces, resurrección del hijo de la viuda de Naín. Otro caso, la hija de Jairo, estaba muy enferma, grave, y Jairo sabía que Jesús estaba en el parque predicando. Y Jairo estaba convencido de que si Jesús venía y miraba a su hija, la hija sanaba. El hecho es que la hija murió cuando Jairo estaba en el parque convenciendo a Jesús de que viniera. Dice allí que Jesús llegó a la casa y no permitió que nadie extraño entrara. Pero según los familiares, ya la niña estaba muerta. Y dice allí que Jesús pronunció las siguientes palabras. Talita cumí. Y mismo espíritu de la niña, asumiendo que el espíritu es una identidad, regresó al mismo envase, al mismo cuerpo de la niña. Resurrección de la hija de Jairo. Allí mencionan como resurrección otro caso, pero que tiene diferencias con los dos que acabo de mencionar. Elías, un antiguo profeta, falleció. Y según la creencia cristiana, su espíritu se desconectó de ese cuerpo. Ese cuerpo entró a formar parte de la tierra donde lo enterraron. Sus moléculas se descompusieron en átomos, los átomos se mezclaron con átomos de la tierra. Conclusión, ya del cuerpo de Elías no existe nada. Pero años después, le preguntan a Jesús que, ¿quién es su primo Juan Bautista? Porque en ese tiempo se creía que uno había sido otro antes. O sea, la resurrección. Y Jesús respondió que su primo Juan era el mismo Elías que había muerto hacía 400 años. Evidentemente, ya no estamos hablando de que el espíritu regresó al mismo envase, al mismo cuerpo. Regresó a un envase nuevo, según lo que dijo Jesús. Y según lo que afirma la Biblia, porque de Jesús, tampoco podemos asegurar que haya sido Él. Porque los primeros escritos después de la muerte de Jesús fueron unos 60 años después. Escritos por personas que ni siquiera conocieron a Jesús. Por lo tanto, ya no se puede verificar su veracidad. Y así como ese, había otras creencias de que profetas se envasaban en cuerpos de personas actuales. Re, tomaban cuerpo de carne. Pues esa palabra, volver a tomar cuerpo de carne, se la debemos a un francés, Hipólito de Nizar Ribahil, en el año 1857. En su libro que se llamó El libro de los espíritus. Por primera vez en el mundo, él armó esa frase. Reencarnare. Volver a tomar cuerpo de carne. Y se dejó la palabra reencarnare para aquellos casos en que el supuesto espíritu lo envasamos en un cuerpo nuevo. Reencarnar. Pero, vuelvo y repito, ¿qué es lo que estamos reenvasando? ¿Qué estamos reencarnando? ¿Un concepto o un objeto? Si es un objeto, podríamos probar su existencia. Si es un concepto, no se puede probar. Ese concepto viene de Platón. Viene de la época de Pitágoras, filósofos griegos. ¿Qué pensaron en que había una especie de sombra? Una energía que Pitágoras denominó inmortal. Y Platón lo reconfirmó. Pero estamos hablando de creencias, no porque ellos lo hayan comprobado. Una teoría que todavía persiste. Y voy a poner un ejemplo con unas pompas de jabón. Imagínense que tengo un pequeño tubo, una pajilla, como llaman los españoles. Y tengo agua jabonosa. Y con esta pajilla, tubito o pitillo, soplo, le inyecto aire y armo la burbuja, la pompa de jabón. Una vez que la pompa ya tiene forma, tiene aire propio. El que yo le inyecté, con el que la hice. Y me puse a hacer cierta cantidad de pompas. Y la soltaba al aire. La soltaba al aire. Y empiezan esas pompas a flotar. Mientras las pompas están flotando, tienen individualidad. Yo las puedo identificar. La pompa 1, la pompa 2, la pompa 3. En el orden en que las infle. O según los colores. Es porque ellos forman figuras iridescentes, como de arco iris, con los reflejos de la luz. Yo las puedo decir. La bonita, la fea, la grande, etc. Tienen individualidad. Ojo a eso. Pero después de ciertos segundos flotando, las pompas primeras que hice estallan. Explotan. Y el agua jabonosa que formaba la película cae a tierra. Y incluso me puede mojar un poquito si revienta arriba de mí. ¿Y qué sucede con el aire que tenía? Regresa a la atmósfera. Es cierto que yo estoy tomando aire de la atmósfera. Para hacer más pompas. Pero yo pregunto. Sí se dará la coincidencia, la casualidad tan tremenda, que yo tome casualmente la misma cantidad y el mismo aire de la pompa que acaba de estallar para hacer una nueva pompa. No. Ese aire de las pompas regresó a la atmósfera. Como el cuerpo cuando muere, regresa a la tierra. Como esa agua jabonosa cuando estalló, regresó al recipiente que yo tenía con agua de jabón. Y esa agua jabonosa de la pompa que estalló se confunde con el agua del recipiente. Igual que el cadáver se confunde con la tierra. Y sus elementos entran a constituir otra vez la tierra. Ahora viene la pregunta. En el caso de la pompa, yo sé que lo que utilicé fue aire de la atmósfera. En el caso del cuerpo, ¿qué es lo que tiene para darle vida? Porque a la pompa le dio vida el aire. Al cuerpo, ¿qué le dio vida? ¿Qué lo infló? Se lo voy a responder. En la Biblia, utilizaron un término del latín para indicar qué fue lo que utilizaron para inflar el cuerpo. Espíritus. Eso es una palabra latina, espíritus. ¿Qué significa soplo? Aliento de vida. Y se refiere a ese muñeco que el supuesto Dios hizo cuando la creación, porque eso es una historia para niños. Y Dios infló a ese muñeco. Lo enchufló. Lo sopló. Dice allí, le dio espíritu. Y ese cuerpo de barro tomó vida y empezó a moverse. Y lo primero que preguntó ese muñeco cuando empezó a moverse es, ¿cómo me llamo yo? Y Dios le respondió, Adán. Pues bien, sigamos. Entonces ya sabemos que espíritu significa soplo, soplar. Lo mismo que yo estaba haciendo con la pajita. Y ahora, espíritu. ¿Es sinónimo de qué? De alma y de ánima. Ánima no tiene nada que ver con religión. Ánima forma parte del idioma, del lenguaje. Y también es una raíz latina que significa energía, acción. Y se lo voy a explicar diciendo palabras que incluyen esa raíz. Y sé que me van a entender. Hoy amanecí desanimada. No, no tengo alientos, estoy como muerto. No me paro yo, se va a parar eso. No, no, estoy desanimado. Oiga, qué fiesta tan muerta, está tan aburrida. ¿Por qué no conseguir un animador que la anime? Oye, ¿y qué está estudiando tu hijo? No, mi hijo está en la universidad estudiando animación digital. Él toma esos dibujitos de muñequitos quietos. Lo somete a una película de paso a alta velocidad. Y esos muñequitos se ven como moviendo. Y eso se llama animación digital. Entonces ya se dan cuenta que la raíz ánima se utiliza para eso. Animar, desanimado, vitalizar. Y alma, significa lo mismo. Solo que alma ya no es del latín. Ni de ninguno idioma. Aurelio de ninguno, sí de ninguno. Entonces, ¿de dónde viene? De ánima. Es una deformación que con el paso del tiempo sufrió la palabra. Porque hay personas mal habladas que van distorsionando el idioma. El idioma que hoy hablamos, el español, no es el mismo que habló Miguel de Serpantes Saavedra. Ya lo hemos distorsionado. Le hemos, en el caso actual, mezclado muchas palabras del inglés. Lo hemos anglosajonado al español. Por ejemplo, ya no decimos que en la pared hay un interruptor de luz. Que sería en español. No, ya lo llaman, dice que el switche. Aurelio, apague el switche. Los que manejamos alto, cuando apretamos con el pie esa palanca que hay abajo, decimos, oprimí el close. Resulta que la palabra en español es embrague. Pero no, ya dice el mecánico, apriete el close. Inglés. Pues bien, de tanto decir los jóvenes de esa época, ánima, ánima, ánima. Alguien no entendió cómo pronunció y entendió que dijo alma. Se comió la I, ánima, alma. Y los demás que lo escuchaban pensaron que era lo correcto y empezaron a decir alma. Por eso, los que estudiaron en el colegio cristiano católico como yo, en religión, les hablaban de las ánimas del purgatorio o las almas del purgatorio. Es lo mismo, pero es un concepto que quede claro. Es una palabra. No es algo que yo pueda meter en una bolsa. No es algo que pueda pesar en una báscula. Aunque sí, alguien en 1907, en Estados Unidos, un supuesto médico, que trabajaba con ancianos, ya próximos a la muerte, se dio a la tarea, si es que eso se le puede creer, yo no lo creo, de pesar a los moribundos y pesar al cadáver, una vez que el moribundo exhaló el último aliento. Y esta persona hizo el ensayo como con seis moribundos. Digo como, porque no me costa. Él dice que seis. Lo interesante desde el punto de vista científico es que tomó el resultado solo de un paciente para determinar que el alma pesa 21 gramos. Porque lo pesó antes de morir en una báscula súper precisa. Y yo pregunto, ¿qué báscula súper precisa en 1907? Que no eran digitales, que no eran electrónicas. Y entonces, los otros cinco pacientes, como pensaban diferente, incluso algunos aumentaban el peso después de exhalar el último suspiro, entonces tomó solamente el resultado de uno, 21 gramos. Conclusión. Estamos envasando en el cuerpo un concepto. Llámelo ánima, llámelo alma, o llámelo espíritu. Estamos envasando una creencia. Reencarnando. Porque el cuerpo o el envase es de carne. Y esa palabra, ya se los dije, la dijo por primera vez Hipólito Ribahil en Francia. Más conocido en la actualidad como Allan Kardec. Y hace poco Netflix hizo una película dedicada a su vida. Kardec. Una persona, miembro de la Academia de Ciencias Francesas, hablaba seis idiomas. Científico. Escribió libros de astronomía, de anatomía, de aritmética, de gramática. Y tiene su teoría con respecto a vida más allá de la muerte. Pero, ¿qué es la muerte? Se creía hasta hace muy poco que la muerte del cuerpo se producía con el paro cardiorrespiratorio. Cardio es el corazón. Pa, 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 pa. Respiratorio. Cuando ya paraba la función respiratoria y la función cardio, cardioide. Se decía, murió. y había unos métodos rudimentarios para determinar eso. Al principio, un espejo. Porque sabemos que al exhalar, exhalamos aire caliente saturado en vapor de agua, de los líquidos que tenemos. si ustedes respiran frente a un espejo o un vidrio, notarán que se empaña. Pues al principio le ponían al moribundo el espejo, si se empañaba, decía, no, todavía está vivo, todavía está vivo. Si ya no se empaña, murió. Pero había una segunda manera de determinar si sí. Y era con el pulso que mide el movimiento del corazón. El médico le iba sensando el pulso y decía, está muy débil. Este man ya casi se nos va. Les traduzco para los que no entendieron. Man significa hombre en inglés. Este hombre se nos va a morir. De un momento a otro cesó el pulso. Ahora sí ya murió. Ya no tiene pulso, ya no tiene respiración. Pero ahora con todos estos aparatos modernos que tenemos de electrodos cerebrales y demás y de experiencias de casi muerte que llaman ESM experiencias cercanas a la muerte. Cercanas en los dos sentidos. Cercanas antes de morir y cercanas después de morir. Por eso se llaman ESM experiencia cercana a la muerte. Cantidad de médicos en el mundo, neurólogos, tienen casos para contar en los que el paciente que ya había muerto para estos dos métodos de determinación. De determinación de muerte el espejo y el pulso fueron reemplazados con un aparato electrónico con unas ondas. Cuando la onda se detenía murió. Eso se pensaba. pero ahora ya podemos ver en internet testimonios de muchos médicos entre ellos uno muy interesante de Manuel Sanz profesor universitario de facultad de madusina porque yo pronuncio como quiera en Barcelona y un neurólogo cuyo nombre no recuerdo en este momento compañero de él de la misma facultad y han estado siguiendo todos esos casos de experiencia cercana a la muerte de pacientes que regresan pues ese era el concepto que regresan porque se suponía que ya había muerto no, para mí no es que regresan es que todavía no se han ido y entonces contaban que les decían que tenía que volver que todavía no se había terminado su proceso etcétera, etcétera y hablaban de una luz pero ya no les voy a contar eso porque lo pueden ver en internet Manuel Sanz Médico Facultad de Medicina Barcelona y como él hay otras pero Manuel explica muy bien y explica muy bien porque va a resolver va a resolver y va a explicar otros conceptos nuevos para los cuales yo necesitaba que a Ramiro Montaño física cuántica teoría de partículas subatómicas entonces para empatar con eso me voy a devolver volver otra vez porque estamos tratando de entender qué es el ser humano para poder entender si eso de la reencarnación es verdad o no es verdad y qué es lo que envasamos aplicando lógica aplicando sentido común suponemos que en los comienzos en los principios cuando estos planetas eran como soles lava lava azufre volcanes no había vida en el concepto que hoy la conocemos era materia inerte eran rocas de arena como las que hay en Marte y en cierto momento en esa sopa de magma en esas altas temperaturas en esos vientos solares en esos vientos solares por un proceso que no conozco ni se lo voy a decir comenzó la vida suponemos que al principio era muy elemental suponemos que al principio las formas de vida se parecían a las rocas a la arena no eran formas complejas porque era la materia empezando a tener conciencia la materia empezando a tener vida por lo tanto no tenía estas estructuras complejas que hoy le conocemos a los animales a las plantas y a los humanos en cierto momento esa vida que por mera suposición tomó como no consciente empezó a evolucionar y tomar conciencia y en cierto momento esa forma de vida que tomó conciencia fue capaz de decir pienso luego existo o existo y pienso y empezó a pensar y empezaron a aparecer los filósofos y tratar de entender qué somos cuando no conocíamos las partículas subatómicas y explico qué es subatómicas me voy al hombre primitivo que estaba pensando qué era y ese hombre primitivo tomó tomó esto simbólicamente cualquier trozo de materia y lo empezó a dividir a partir y la mitad que quedaba la volví a partir y la mitad que quedaba la volví a partir y fue partiendo 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 hasta que llegó a un pedacito tan pequeño que si lo quieren ver se lo voy a mostrar tienen que mirar a través de esto tan pequeño que ni con microscopio somos capaces de verlo pero fue la partícula más pequeña que los filósofos lograron partir y como ellos dijeron ya a partir de ese momento no se puede partir significa que esa partícula es impartible indivisible pero como ellos hablaban griego en griego impartible indivisible es átomo cuando yo digo en griego átomo alguien me entendió y por qué no se puede partir yo ya le explicaré por qué no entonces esa era la partícula más pequeña que se creía y trataron de entender la naturaleza basados en el átomo y lógico pensaron que el átomo era el ladrillo con el que se armaba toda la materia al universo como decir ese lego ese juguete con el que muchos se han entretenido esos ladrillitos de plástico el ladrillo más pequeño sería el átomo y así armaron las moléculas y ya los químicos con las moléculas elaboraron el jabón elaboraron los disolventes elaboraron los plásticos átomos y moléculas pero había muchas partes de la materia que no entendíamos con el átomo entonces cuando empezamos ya a trabajar la electrónica que era una parte del átomo al principio el ser humano trató de entender que era el átomo cómo estaba formado y a alguien y para simplificar un poquito un tal Niels Bohr no sé cómo de pronunciar yo creo que era danés se le ocurrió suponer que el átomo estaba formado por un núcleo y alrededor dando vueltas unas partículas más pequeñas a manera de lunas que llamaron electrones ya hoy se sabe que la electricidad se produce por el movimiento de los electrones la electricidad y ya con ese movimiento de electrones empezamos a entender las comunicaciones inalámbricas los controles remotos cantidad de cosas pero como se fue desarrollando la electrónica descubrimos que el núcleo que pensábamos que era una bolita que ya no se podía partir si se podía partir el núcleo y está formado el núcleo por cantidad de partículas subatómicas subatómicas quiere decir más pequeñas que el átomo subatómicas por debajo del átomo ya tenemos protones ya tenemos neutrones ya tenemos todo eso que Ramiro nos puede decir ahora y resulta que si los electrones nos permitieron hacer motores eléctricos electroimanes comunicaciones inalámbricas los electrones que es una partícula ínfima del átomo ahora con las partículas subatómicas estamos haciendo porque ya comenzamos maravillas y estamos entendiendo cosas que no entendíamos con el electrón del átomo y estamos tratando de encontrar qué es lo que forma el pensamiento qué es lo que forma la conciencia porque las moléculas se forman con unión de átomos y entonces la unión o la transmisión de sus partículas subatómicas ¿qué forman? ¿qué permiten? permiten la visión extracular permiten ver con otros ojos y permiten otros muchos fenómenos como la clarividencia la premonición la telepatía y mucho más que apenas estamos empezando a conocer y a explorar entonces ahora sí pregunto ¿qué es lo que envasamos? ¿qué es lo que reencarnamos? ondas porque ya estamos viendo que esas partículas o atómicas algunas se comportan como partículas a veces y en ocasiones comportan como ondas no como partículas entonces ahora sí expliquemos ya para terminar las tres visiones pero la visión científica la reencarnación existe no para el científico solo existe lo que él puede llevar al laboratorio reproducir y predecir cómo se va a comportar ante determinadas circunstancias punto ahí termina o sea que para el científico lo único que hay es un cuerpo material que tiene vida que tiene un principio vital que el científico acepta porque lo ve pero que no sabe cómo es la vida no se ha podido separar la vida del cuerpo pero por los efectos se puede deducir la causa yo tengo un imán escondido no se ve pero si yo acerco partículas de hierro y las atrae cualquiera puede deducir que en la mano tengo un imán porque por el efecto se deduce la causa los científicos deducen que el cuerpo vivo tiene vida porque se mueve y actúa y reacciona pero no han podido separar la vida la visión religiosa cristiana advierto cristiana porque hay otra visión religiosa de los sumerios de los egipcios que es diferente tenemos un alma o espíritu o ánima que a la muerte del cuerpo se separa y va aún más allá a esperar miles o millones de años a que termine toda esta creación que Dios hizo y él se va a sentar a dar una silla y a la derecha del padre traduzco padre significa Dios desde ese punto de vista religioso a la derecha del padre van a quedar los justos los buenos los que se portaron bien según los preceptos religiosos y a la siniestra del padre les traduzco siniestra viene del italiano siniestra quiere decir izquierda entonces en italiano diestra es esto y siniestra es esto entonces a la diestra el padre a la derecha los justos a la izquierda yo no sé por qué a la izquierda también pone a los rebeldes a los revolucionarios a la siniestra a los que se manejaron mal y ojo los que manejaron mal ojo porque los va a mandar a un horno microondas con llamas por toda una eternidad y usted sabe lo que es horno microondas y además con llamas por toda una eternidad allá los va a quemar ese es el concepto de la visión cristiana y viene como estamos hablando de reencarnación pero desde el punto de vista cristiano entonces ya sabemos las almas que se portaron mal las va a quemar en ese infierno pero las que se portaron bien ¿qué va a hacer con ellas? las va a volver a encarnar en el mismo cuerpo y alma que tenían así dice la tradición religiosa cristiana volverán a tener su mismo cuerpo y alma pero yo pregunto ¿qué lógica? ¿qué sentido común tiene el que se inventó esa historia? entonces si yo morí anciano todo rechoncho sin poder ver todo ciego voy a resucitar al final de los tiempos en ese mismo cuerpo si yo morí bebé en el vientre de mi madre no alcancé a nacer y mi madre murió en el parto entonces mi madre va a tener que resucitar con su mismo cuerpo y teniéndome a mí ya no nueve meses sino toda una eternidad ¿qué lógica tiene eso? en cambio el que murió bien parecido como Ramiro Montaño cuerpo atlético ese va a resucitar con el mismo cuerpo entonces está la justicia de Dios esa es la resurrección cristiana la visión espírita de Allan Kardec Hipólito Rivail ya se las dije pero se las repito para repaso al morir el alma se desprende del cuerpo y espera un tiempo que es variable puede ser cientos de años o puede ser minutos y toma un nuevo cuerpo desde cero desde bebé para reparar faltas del pasado en un proceso de evolución constante cada vez como espíritu mejorando ¿hasta cuándo? ahí viene el problema eternamente no tiene un final hasta que alcance la perfección de Dios y como ese concepto de Dios religioso es infinitamente es como el número pi 3, 14, 16 que se repite entonces nunca vamos a alcanzar la máxima perfección lo que ellos llaman el omega eso es justo ¿y por qué Aurelio consideras que eso no es justo? muy sencillo si en la nada estaba yo antes de nacer si en la nada estaba yo antes de ser nada me dolía nada era no tenía que trabajar no tenía que hacer programas por Zoom no me daba hambre nada ¿para qué? y ojo que digo para qué porque también no hubiera podido decir por qué me sacaron de esa nada me dieron existencia y además para colmo me dicen que voy a tener que renacer y remorir renacer y remorir infinitamente si a mí me hubieran preguntado yo digo no déjenme en la nada pero hay algo que no puedo negar estoy aquí no lo puedo negar yo veo que en la naturaleza todo es perfecto y ya lo estoy desconectando de religión porque soy arreligioso soy ateo veo que el universo es perfecto una hoja es perfecta un mosco es perfecto y todo tiene un para qué entonces yo me respondo yo también soy perfecto y yo también tengo un para qué así de momento no lo entienda muy bien pero procuro no dejarme enredar con religiones ni con creencias ajenas procuro tratar de sacar mi propia creencia ser yo mi propio filósofo y entender de dónde vengo para qué estoy aquí y si es que voy para dónde voy entonces ahora sí pensaron que les iba a decir que era la reencarnación ahí los enredé más de lo que estaban se abre entonces el debate bueno hoy día el maestro está muy inspirado y filosófico pero lo que yo he podido respetar es que la diferencia ver la diferencia entre reencarnación que vendría a ser esa energía que hasta ahora el maestro en toda su exposición ha dicho que no sabemos qué cosa es esa energía entra a un nuevo cuerpo eso sería reencarnación que es nuestro tema lo otro que se llama resurrección es que el espíritu vuelve a mantenerse en el mismo cuerpo viejo cierto eso es lo que hasta ahora estamos quedando Federico abre tu micrófono y preséntate por favor hola mi nombre es Federico vivo en Chile y bueno estudié con el maestro Aurelio quería hacerle una pregunta al maestro Aurelio él él acaba de decir que él estaba en la nada antes de estar acá lo que ha dicho es que si le daban oferta de elegir Federico que estaba en la nada no pero él dice Federico lo que él dice es que si le diera opción a elegir él no quiere estar regresa y regresa y regresa que él preferiría quedarse en la nada eso es lo que dijo por eso correcto pero porque él piensa que estaba en la nada que lo lleva a pensar que él estaba en la nada exacto es que la filosofía es el arte de enredar lo que se encuentra completamente claro nosotros los humanos somos muy dados a medir todo en base al tiempo porque pensábamos que el tiempo era lineal pensábamos que todo cuanto existe tuvo un principio tuvo un inicio para nuestra mente no había manera de entender que había algo sin principio que lo hay este borde de esta tasa no tiene principio es una circunferencia no tiene principio y si esta tasa fuera infinitamente grande tan grande que esta circunferencia pareciera una línea recta a la vista del que está parado en ella porque es como una super piscina mojigante y un caminante empezara a caminar por esa circunferencia se llevaría una gran sorpresa después de muchos años caminando darse cuenta que regresó al origen al mismo punto de partida y él no entendería por qué regresó al punto de partida si él nunca cambió dirección si él nunca retrocedió siempre caminó hacia adelante entonces son conceptos y partimos de premisas en este caso lineales del tiempo si antes de la creación nada había porque si hubiera algo entonces no es la creación se supone que entonces yo también formaba parte de esa nada entonces nos basamos en suposiciones para luego sacar conclusiones claro pero si la materia no se crea ni se destruye ese es un concepto que hemos emitido los humanos la energía no se crea ni se destruye y nosotros somos energía como como nuestra alma nosotros siempre hemos estado nunca hemos o sea el concepto es que de que nosotros estamos ahora desde mi punto de vista no es así porque hemos estado siempre desde que se creó el universo hemos estado porque el universo no tiene más energía de la que tuvo en un comienzo esa es tu filosofía Federico esta parte claro para nosotros nadie puede demostrar nada claro porque la lógica o la filosofía que presenta Aurelio también tiene lógica claro lógico pone que vinimos de la nada por eso yo lo quería entender para quería su aporte para poder entender otra forma bueno entonces te respondo te respondo quiero que me pruebes que esto que tengo aquí adentro es agua quiero que me lo pruebes algo tan sencillo como esto agua pero quiero que tú me pruebes que es agua Aurelio muy sencillo el agua adopta la forma del recipiente que lo contiene y esto adopta la forma Aurelio el agua es incolora y esto es incoloro Aurelio el agua está formada por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno espere yo mido a ver si sí sí es agua pero observe que para poder sacar la conclusión me tuve que basar en premisas que es un átomo de hidrógeno que es un átomo de oxígeno que es incoloro que es líquido y así demostré que era agua pero si no tengo esas bases no puedo demostrar que es agua tú demostraste lo que demostraste pero te basaste en una premisa la energía no se crea ni se destruye ¿de dónde sacaste esa premisa? bueno esa la han dicho Einstein creo que la dijo y supongamos que le esté equivocado la han dicho que gente que son pensadores y gente que he investigado bastante digamos la física de hoy me baso en eso la verdad exacto entonces te basaste en algo que si después la ciencia demuestra que usted ha equivocado tu conclusión se derrumbó si eso es verdad pero también hay otra cosa que cuando hablamos de los científicos desde otro punto de vista también tenemos que entender que los científicos son ignorantes son sumamente ignorantes por eso son científicos y están tratando de entender porque si ellos no fueran ignorantes ya lo sabrían todos nosotros pretendemos a pensar que un científico es alguien que sabe mucho pero en realidad es un ignorante que está buscando el conocimiento y eso es lo que estamos tratando con este programa tratando de ir mejorando el conocimiento claro todos somos ignorantes en alguna cosa ¿verdad? esos científicos demuestran que presentan su pedería la tan proválida hasta que venga otro la destruya y demuestra otra cosa y así se ha ido cambiando muchísimas presentaciones lógicas supuestamente que luego eran destrozadas con nuevos conocimientos ¿verdad? en el tiempo de en el tiempo de Newton ¿qué cosa se le iba a ocurrir que podíamos estar unidos virtualmente de varias partes del mundo? nos dirían brujo ¿no? quemarían ¿qué cosa hubieran hecho? ¿cierto? entonces está bien es aceptable tu presentación sin embargo tenemos que admitir que todo lo que nos han dicho es algo temporal luego ya sabremos que en cuanto a la respuesta que ha tenido el maestro según su lógica también es si se supone que venimos fuimos creados de la nada pues estuvimos en la nada ¿no? esa es la respuesta que él te dio ¿de acuerdo? gracias Federico doctor Ramiro Montaño buenas noches no sé si me escuchan sí perfectamente perfecto bueno ¿por dónde empezamos? los científicos somos unos ignorantes sí estábamos en el paradigma de la física mecánica de la física materialista entonces a partir de esa física materialista mecánica se creó un método científico que está basado en unas reglas de ver para creer o sea la comprobación y generalmente en el método científico trabajamos y no nos consolamos como decía el maestro que alguien había hecho el experimento del peso del alma solo en un sujeto sino que utilizamos diferentes hipótesis y diferentes probabilidades ¿no? esa era la física mecánica esa era la física del mundo de la materia del mundo de los resultados ahora comenzamos estamos en una era distinta entramos en un paradigma nuevo que es el nuevo paradigma de la física cuántica estamos en el paradigma de lo que sería el origen de la energía decía el compañero que la energía no se transforma no se crea no se destruye algo así eso era una frase de Julius Robert Mayer ¿no? uno de los científicos de los físicos que pues a partir de ahí comenzó a estudiarse realmente el mundo del micromundo ¿no? las micropartículas y se dice a partir de ahí que comenzamos a cuestionarnos realmente quiénes somos ¿no? ¿qué habita en nosotros y qué hace que nosotros tengamos vida? ¿qué hace que nosotros existamos? ¿no? si lo vemos desde el mundo de mecanicista pues decimos que nuestro vehículo atómico es un conjunto de átomos que conforman determinados órganos y esos determinados órganos conforman un cuerpo y ese cuerpo conforma un sujeto ¿no? pero no nos podemos quedar ahí y no nos quedamos ahí en la ciencia la nueva ciencia tiene que establecer un nuevo método científico un nuevo método de investigación quitemos lo de científico porque el método científico solo nos permite eso el mundo material el estado el campo atómico el vehículo físico estudiar aquí las grandes proporciones de la materia el átomo es una gran proporción de la materia se supone que era la más pequeña pero resulta que si vamos a estudiar el átomo dentro del átomo tenemos una cantidad de micropartículas que todavía no terminamos de descubrir y de conocer hay una serie de micropartículas que van más allá de lo que son los neutrones los protones los electrones a partir de ahí en la física cuántica nos hemos centrado a investigar o sea han centrado antes que yo pero yo soy el último mono nos hemos centrado o estamos centrando en estudiar qué hay dentro de ese átomo qué hay dentro de esas micropartículas y cómo esas micropartículas dan vida a un cuerpo humano dan vida a una planta dan vida a un animal y qué sucede cuando esa energía que hay en el núcleo de esas micropartículas se libera entonces qué pasa cuando la energía se libera pregunto yo ¿alguien tiene una idea? qué pasa cuando esa energía interior de un átomo o de una micropartícula se libera ¿a dónde va? ¿a dónde va esa micropartícula esa energía y cómo se presenta esa energía ¿no? en el átomo nos presentaban que tenía unas elípticas donde los neutrones y electrones saltaban eso no es realmente cierto cuando tú vas a un laboratorio esas elípticas no hay hay barreras de frecuencia y esas barreras de frecuencia están determinadas por longitudes de onda entonces esas longitudes de onda están allí porque tienen o poseen unas características específicas que hace que esa energía esté allí creando cuando la energía se libera la energía crea y sigue creando o sea que la energía es el soplo aquel que decía el maestro Aurelio de creación estudiando micropartículas como hay unas muy muy interesantes muy muy interesantes que son los fotones que son los bosones todas estas micropartículas dentro de ellas aún hay más y hay antipartículas entonces seguiremos estudiando porque no hemos llegado realmente a ver la unidad más pequeña de la materia estamos en la energía se supone que la energía se desplaza en dos de dos formas se presenta en ondas y corpúsculos y dependiendo el observador esa energía se comporta de una o de otra manera entonces si yo estaba en la nada y a partir de un momento me di cuenta que soy un corpúsculo digamos frente al universo que yo podría ser un corpúsculo yo podría ser una onda entonces a partir de que alguien me observa o de que yo me observo de que existo comienzo a generar unas características específicas y una individualidad es hasta ahora donde vamos en el micromundo ¿no? yo siempre he dicho que somos de esa energía que estamos aquí viviendo una experiencia en un cuerpo atómico y que hemos venido a que hemos venido a experimentar algo que en el mundo en el campo en el campo del origen o en el origen no se puede experimentar que son las emociones los pensamientos y a generar o crecer en el sentimiento entonces yo creo que parece ser parece ser esto no lo puedo afirmar de alguna manera aunque he tenido dos experiencias cercanas a la muerte parece ser que sí que venimos a reencarnar parece ser que sí que volvemos a buscar un cuerpo parece ser que nos prestamos a una experiencia de seguir avanzando dentro de este campo dentro de este proyecto pero no solo venimos a este planeta sino que hay muchas más dimensiones muchas más esferas igual que esta y muchas más posibilidades parece ser que hay una cola para venir aquí porque en ese campo de la eternidad que es el vacío el vacío o la nada constante en ese campo eterno pues no hay esas emociones no hay muchas cosas que podemos vivir a través de un cuerpo atómico esa sería una explicación que nos podríamos acercar desde la biofísica cuántica para entender un poco lo que sería la reencarnación las experiencias cercanas a la muerte sí que existen el ir y regresar y eso yo lo puedo lo puedo probar con mi experiencia y con muchas experiencias que además estoy estudiando en el momento porque estoy haciendo un estudio sobre las la teoría de la superposición la teoría de la superposición dice que podemos estar en dos estados a la vez y es la teoría del gato de Rodinger entonces se ponía el gato en una caja y a partir de ahí el observador veía si el gato para unos el gato estaba vivo para otros el gato estaba muerto y cuando tenemos una experiencia cercana a la muerte ahí se cumple y eso está probado desde mi desde mi investigación que sí se cumple la teoría de la superposición porque el ser en el en el quirófano digamos que estás en un quirófano pierde todo signo vital las máquinas dejan de funcionar el médico dice este ya este ya se ha marchado de este cuerpo este ya hora de la muerte tal hora y resulta que segundos o minutos después el sujeto vuelve y abre los ojos y cuenta una historia fascinante que en muchas ocasiones coinciden con muchas otras personas que han vivido esa gran experiencia entonces esa parte sí que se que se puede y estoy seguro y yo me presto para ello de que sí que realmente sucede la experiencia que tú vives en una experiencia cercana a la muerte es una experiencia casi que inexplicable las sensaciones las emociones los sentimientos todo lo que sucede en el proceso en que te marchas y luego la paz que encuentras y la perfección que encuentras en esos espacios en los que luego estás antes de regresar a tu cuerpo ¿no? entonces eso yo estoy seguro como científico como persona de del mundo espiritual y como un ser como el último mono como digo siempre estoy seguro que es real lo he vivido lo he vivido dos veces y lo he comparado con muchas otras personas que han investigado y han tenido esta experiencia y puedo decir que sí que vas y vuelves y ocupas el mismo cuerpo la salida del cuerpo es totalmente caótica y el regreso también el regreso al mismo cuerpo después de que estás en un estado energético en un estado donde no es donde no es un campo atómico sino es un campo energético sin densidad y nada cuando regresas a tu cuerpo te pesa también sientes la entrada al cuerpo sientes como vuelves a ese cuerpo sientes como cada célula de tu cuerpo despierta se activa y como esa energía va regresando y van regresando todas tus capacidades todo tu potencial pero eso no es en el mismo momento yo tardé como cuatro o cinco meses en terminar de regresar yo sentía que una parte de mí estaba desencajada en el cuerpo en la segunda experiencia yo sentía que una parte de mí no terminaba de entrar en el cuerpo y una persona un día sin saber sin yo contarlo la experiencia me dice te veo desencajado pero como en la expresión que esto pues que te veo como demacrado de caído no 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 me decía tan demacrado estoy diciendo no te veo desencajado porque siento que no estás dentro del cuerpo completamente y yo le dije pues así me siento yo siento como si estuviera ocupando solo media parte de mi cuerpo hicimos unos ejercicios y demás y en ese momento ocurrió la otra parte que faltaba sentí como el encuadre donde la pieza del puzzle llegaba a su sitio a su espacio y cuadraba exactamente donde tenía que cuadrar o sea en el centro de ese cuerpo y mis células y todo mi cuerpo comenzó a funcionar como antes funcionaba ¿no? entonces la parte de la reencarnación tengo un caso muy interesante que llevo desde hace unos años bueno dos años y unos meses de un niño y lo recibí a los siete años porque sus padres me lo trajeron para hacer visión visión sin ojos para que el niño aprendiera porque es un niño con una inteligencia ese niño a partir de los cuatro años comenzó a hablar de una experiencia de un barco él conocía a los cuatro años todas las partes de un barco la lora la popa la proa no sé qué sabía cuánto medía de cada barco bueno era un experto a los cuatro años y sólo hablaba de barcos y le decía a sus padres que su nombre que él había tenido otro nombre que él había sido cocinero de un barco y que su nombre era Bo él quería que lo llamaran Bo insistía que sus padres tenían que llamarlo Bo porque era el nombre que él había tenido pues en otra época me interesé por el caso y comenzamos a hacer el desarrollo de visión sin ojos y estudiar estoy estudiando sigo estudiando a este niño porque te sigue sorprendiendo y nos hemos puesto a investigar resulta que el barco del cual habla existe existió está hundido en el fondo del mar resulta que no hemos encontrado dentro de la historia del barco el cocinero Bo pero sí hemos encontrado un comandante un jefe de esto del barco que se llamaba Bo entonces ahí vamos en esa experiencia como muchas otras hay una en Australia por ejemplo ahora que está llamando muchísimo la atención de un niño que dice ser Diana Spencer y a partir de los tres años este niño comenzó a manifestar y a decir que él era Diana Spencer y a decir que en su vida anterior había sido una princesa y que tenía tales joyas y que tenía tales trajes y que tenía todo eso y poco a poco se ha ido estudiando también este caso es muy llamativo muy significativo además el niño tiene algunos rasgos de Diana Spencer pero es un niño australiano creo que no sé si en Youtube lo podéis encontrar yo vi el caso en una cadena de televisión donde presentaban a este niño entonces la reencarnación yo pienso que también existe también existe porque he encontrado he ido encontrando algunos libros algunas historias y teorías y casos reales en estos momentos en los que seres en los que niños recuerdan la reencarnación y trabajando con la visión sin ojos recuerdan muchos niños tienen la memoria del origen o sea de su vida anterior o de sus vidas anteriores algunos sin llegar a la hipnosis son niños muy pequeños que no todavía no han entrado en el en el en el triángulo de las bermudas como yo lo llamo donde todo se olvida y donde llegas y entras a aprender unos hábitos unas creencias y pierde la memoria del origen y pierde los pierde todos tus dones del origen y te conviertes en uno más de la masa yundiana ¿no? o sea las bermudas serían cuando nos contaminamos con la inteligencia exactamente con todo lo que son las teorías las creencias hay un video que yo ya les pasé a la mayoría sobre unos doctores que hablan y que ellos cuentan y han demostrado que cuando sale la energía del cuerpo incluso se traslada a visualizar en otros espacios como es lo de la visión sin ojos ¿no? sí se traslada y ha comentado y todo quienes todavía no tengan el video y lo quisieran este cuando yo no me acuerdo los nombres los doctores Aurelio sí seguramente le escribe ya saben en WhatsApp 999889412 código 51 y se los envío nuevamente ¿cómo se llaman los doctores Aurelio? Samuel Sanz Samuel Sanz con Z Manel perdón ¿se llama Manel o Manuel? Manuel Manuel Sanz Manuel Sanz Manuel Sanz claro él habla y ha demostrado ¿no? que si existe eso ¿no? entonces yo digo en este caso de Manuel fue que resucitó volvió a su mismo cuerpo pero pudiera haber quizás también alguna información si alguien lo sabe no lo comparte donde pudieran haber demostrado un poquito más físicamente digamos así la reencarnación sería estupendo claro claro porque hasta el momento nosotros solamente estamos compartiendo cosas que se dicen pero no hay nada que se demuestra como si lo demuestra Manuel en ese video ¿no? digo yo bueno ya nos pasamos en la hora bueno yo tenía un ejercicio pero es un ejercicio que dura unos 15 minutos será para la próxima donde hablábamos donde hablábamos de la plenitud del alma desde un ejercicio y era del alma o del ánima y es donde nos reconocemos como seres energía y parte de eso lo hacemos en una próxima en una próxima sesión donde veamos el próximo café Ramiro el próximo café justamente toca a ti para que compartas sobre la visión no visual ¿no? entonces ahí te pareces si hacemos el ejercicio y todo e invitas al curso que vas a dar a la vez con Aurelio que son los días 15 14 y 15 de octubre octubre claro y ahí en ese flyer que está detrás y quienes quieren también información le escriben al doctor Ramiro o me escriben a mí yo le paso la información son dos días completos ¿cierto? son dos días completos claro en horario de Alemania ¿cuál sería el horario? de las 15 horas o sea de las 8 horas en Latinoamérica a las a las 4 de la tarde ya de 8 de la mañana a 4 de la tarde en hora latina en hora de nosotros de este lado del universo de este lado del universo y aquí de las 3 de la tarde a las 10 de la noche 10 de la noche ¿de acuerdo? el día repite por favor el día 14 y 15 de octubre me comí 10 días 14 y 15 de octubre bien entonces hacemos el ejercicio la próxima vez conectados con este con un ejercicio de de cómo identificar y cómo visualizar y vivenciar algunas personas lo viven algunas personas viven el desprendimiento del alma van y regresan y algunas lo sienten y lo pasan mal claro en ese video de Manuel habla justamente de ese caso que ya lo trató Aurelio y que ya se lo compartí también a la mayoría ¿no? entonces el día ¿qué día caería? que nos vamos a creo que sería el día 7 ¿qué día es que nos volvemos a encontrar? y ese día por favor este se para el 3 sería Gloria de aquí dos semanas es 3 nos tocaría el 3 domingo 3 ok el domingo 3 entonces vamos a ampliar lo que tú nos vas a hacer el ejercicio además que nos vas a informar sobre lo que es poder ver sin estos ojitos ¿de acuerdo? de acuerdo Gloria muchísimas gracias gracias también tenemos creo el curso virtual de hipnosis con Domenico Leone el 7 al 29 de octubre que no sé Aurelio cómo va a hacer con sus horarios y yo con la venia del maestro Aurelio les quería informar compartir ¿no? de que bueno yo antes de la pandemia ya tenía formado promotores emocionales ¿qué les enseño? es como un complemento a los estudios mayores que ya tienen les enseño psicoanálisis biodescodificación y programación neurolingüística y sale con el título de este promotores emocionales esto sirve para repito complementar si ya estudiaron hipnosis ok con el psicoanálisis con la biodescodificación van a poder investigar un poco son temas de investigación y programación neurolingüística también sirve para aplicar y eliminar cosas durante el trance que vendría a ser la hipnosis que es como yo utilizo y como yo trabajo con mis pacientes entonces empieza octubre noviembre y diciembre virtual los días martes y jueves de 7 a 10 de la noche hora peruana ¿no? quienes estén interesados me escriben a mi whatsapp ya les dije 051 999 889412 ¿algún otro curso maestro Aurelio? no por ahora eso o si no lo ponemos en los videos con eso ya es suficiente suficiente muy bien entonces despidamos el programa maestro tendremos un curso virtual que no sé si lo mencionaste si ya lo dije del 7 al 29 de octubre porque yo estaba pensando en mi abuelo que me está llamando que me invita que vaya a ver reencarnar una hamburguesa Laure me está llamando que va a reencarnar una hamburguesa abuelo como así que reencarnar una hamburguesa si fue que Firulay y el perro acabo de comer la carne por allá va corriendo entonces voy a ir a reencarnar una hamburguesa ah bueno abuelo yo también voy entonces me está llamando y ya no es solo ver la ballena blanca no no también el programa de las ballenas blancas era para ir comiendo hamburguesa mientras veíamos el programa de las ballenas blancas del ártico pero Firulay se le comió la carne entonces mi abuelo está viendo como reencarnar la hamburguesa reencarnar entonces bueno el próximo encuentro próximo café que será el 3 de septiembre continuamos una primera parte con esto de la reencarnación sean investigando repito si alguien encuentre si alguien tiene información de alguna investigación más valedera de la reencarnación me lo comparten yo lo comparto los demás y lo trabajamos ese día y luego seguimos con la visión ultrasensorial se llama cierto bien muchísimas gracias por su compañía les estaré compartiendo todo lo que ustedes necesitan conocer fuerte abrazo chao maestro chao gloria gracias a todos ya les paso también la grabación para que lo vuelvan a entender adiós bendiciones adiós muchas gracias a todos hasta luego desde Chicago gracias a ustedes por su tiempo gracias por su tiempo nos quedamos con el sabor siempre de querer un poco más ya lo completamos un abrazo chao 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!